Hola, esto es para Medio Social y Natural. Ahí me colocan su nombre en el chat, porfa. Vamos, vamos. Ahorita les voy a mandar unas palabras a algunos chicos, no vayan a decir. No vayan a decir qué les estoy mandando. ¿Dónde? En su chat privado. ¿Dónde está? Ahorita les estoy mandando en el chat privado a algunos chicos, no vayan a decir qué les estoy mandando. ¿Qué dice? No, vayan a decir, ¿oyeron? ¿Qué dice? Pero no sabía. Ya sé qué, ya sé qué, no lo voy a decir. No vayan a decir, ¿eh? Yo también. Muy bien, vamos a ver, van a ser cinco personas las que nos van a ayudar hoy. 1, 2, 3, 4. Les estoy mandando a los que me están apareciendo en el chat, que fueron los primeros que entraron. Pero no tengan pena porque después tenemos otra actividad, así que no se preocupen, ¿eh? Que hoy todos van a participar y van a terminar bailando la pelusa. Mil, ¿no se recuerda que yo antes tenía que participar? ¿Para qué? Mil, voy a habilitar. Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a iniciar y le voy a pedir favor. Sí, yo ya puse mi nombre. ¿Desde qué rato? Excelente, le voy a pedir favor a Dylan. Dylan, vas a hacer la mímica de lo que te mandé en tu chat privado. No puedes hablar, solo tienes que hacer la mímica. Vamos a ver quién adivina. ¿Ya viste, Dylan Santiago? ¿Qué palabra te mandé en tu chat privado? Sí, es que estamos jugando. Ahorita vamos a jugar mímica. A mí no me mandó nada, ¿o sí? Ahorita le mandé a cinco personas y luego tengo unas adivinanzas para los demás. Sí, no me parece. ¿No te parece, Dylan? Ahorita te lo vuelvo a mandar. Dylan Santiago. Ahí te lo mandé, Dylan. Ya mía, ya mía. Muy bien. Miren todos la pantalla de Dylan y van a adivinar. Quiero ver, no se mira. Vamos, Dylan. ¿Qué? 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 Hola. 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 ¿Qué? 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 Las olas. Miren lo que está haciendo. Un pingüino. No. Sí. No, Dylan. ¿Poco? Con agua. Poniendo peces. ¿Quién dijo? ¿Alguien dijo algo? Sí. Agua. 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 Muy bien, muy bien. Era agua. A mí me apareció. No digan, no digan. Ahora le toca a Ashley. Vamos a ver a Ashley. Un pozo, tres. Después a mí. Miren. Estrellas. Estrellas. Son mil. Estrellas. 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 Muy bien. Excelente. ¿Qué manda? Ayer estudiamos la materia en medio social y natural, ¿verdad? Así es. Muy bien. Ahora, Fernando. Estrellas, Fernando. Miren la pantalla de Fernando. Espérenme, miren. ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. Me la vuelvo a mandar, Fernando. Miren, no encuentro nada que ver en el chat. Ahí te lo mandé, Fernando. A ver qué sos, ¿eh? Estás un Fernando. Estás un Fernando. Hola. Agua. Agua. Hola. Dilan. Muy bien. Hola. Excelente. Siguiente. Ahora vamos a ver a Cristian. Vamos, Cristian y luego Josué. Miren la cámara de Cristian. Espérame bien, la estoy buscando. Bye, mamá. También. Ay, ya la abrí, Cristian. Decí hola, Cristian, para que se marque tu pantalla. Luego te toca, Josué. Cristian, te voy a poner otro. Mira tu chat, te voy a poner otro. Otro más fácil. Ahí te mandé otro, Cristian. Ok. Gracias. ¿Te parece ese? O haz tú el que tú quieras y me mandas la palabra al chat. Vamos a ver a Cristian. Tú puedes, Cristian. Un aplauso virtual para Cristian. Vamos, Cristian. Vamos. Hácelo, pues. Hácelo, pues. Ahorita lo está haciendo. Esperen. Vamos a reír. Vamos, Cristian. Vamos. Sonreír. O di el sonido. Di el sonido, Cristian. Tímido. Cristian. Di el sonido, Cristian. ¿Cómo hace lo que yo te mandé? Espérate. Uu. Bu. 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 Vaca. Bu. Vaca. Loco. Cuida en la casa. Listo. Perro. Perro. Muy bien. Estás entre. Gracias, Cristian. Yo había dicho eso. Muy bien, mi amor. Este es el turno. Ahora es el turno de José. Vamos, José. A ver, bueno, quiero ver el chat. ¿Que lo vuelvo a enviar? No, ya lo tengo. Muy bien. ¿Cuál es su... ¡Gato! 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 ¡Ya lo dije! ¡Gato! ¡Muy bien! ¡Los felicito! ¡Muy bien! Ahora vamos a abrir nuestro cuaderno de Medio Social y Natural. Y vamos a colocar la fecha del día de hoy. Hoy es 26 de agosto. 26 de agosto. 26 de agosto. ¿Qué es la materia original? 26 de agosto. 26 de agosto. Miércoles 26 de agosto. ¿Qué color tiene forrado su cuaderno de Medio Natural, chicos? Verde. Verde. ¿De qué color tiene forrado su cuaderno de Medio Natural? Verde. De color verde. Verde. Entonces yo les voy a decir, el cuaderno verde. Para que todos sepan cuál es el de Medio Natural y Social. Sí, pero todos están forrados de verde. Todos están forrados de verde. Verdad, sí, es cierto. Porque es un solo color para cada grado. Este es de mate, este es de comunicación y son del mismo color. Y tiene brazón. Entonces hay que leer, chicos. Y tiene color morado. Muy bien. Muy bien. Y vamos a iniciar con unas adivinanzas. Adivinanzas. ¡Nananá! Muy bien. Les voy a pedir favor. ¿Cuántas adivinanzas serán? Ay, Jackie. Les voy a pedir, por favor, que cerremos micrófonos para que podamos todos escuchar. Ay, con la micrófonos. Gracias por cerrar sus micrófonos. Ahora le voy a pedir, por favor, que aquí me pueden leer la primera adivinanza, por favor. ¿Qué es mi? La primera adivinanza. Soy alta, ancha de color plateado. Y forma... ¿Quién está leyendo? Yo no. ¿Quién tiene su micrófono activo? Le voy a pedir, por favor, que lo cerremos un ratito para poder escuchar. Te escuchamos de nuevo, Iaquín. Ancha de color plateado y forma rectangular. En mi interior, todos... Tiritan, así de frío. Pero así permanecen. Permanecen mejor. Muy bien. ¿Alguien que sepa la respuesta? No. Yo le voy a pedir. No. Refrigerador. Mirafa. Refrigerador. Refrigerador. Muy bien. Muy bien. Excelente. Soy alta, ancha de color plateado. El de mi frío. En mi interior, todos tienen frío. Eso significa que... Muy bien, Sofía Muñoz, ¿me puedes leer la siguiente, porfa? Vamos a silenciar nuestros micrófonos para escuchar a Sofía. Muy pequeño. Muy pequeño. Sí. Cállense. Chicos, vamos a silenciar nuestros micrófonos para que podamos escuchar. Gracias. Me dices que Josué está leyendo. Josué, mi amor, ¿puedes silenciar tu micrófono un momentito solo para escuchar a Sofía? Vaya, vamos, Sofía. Soy pequeña y roja, casi redonda y además soy muy nutritiva. Es una manzana. ¡Es una manzana! 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 Muy bien. ¡Excelente! ¡Siguiente, Sofía Pinto! Me dices una pregunta. Hay que comprarse un cuaderno. No, mi amor. No, mi cielo. Esto solo es para que juguemos. Como estamos viendo la materia, para que ustedes vean que todo lo que les estoy mostrando en las adivinanzas es matriz. ¿Qué es eso? ¡Agua! 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 ¡Escuchamos a Sofía Pinto! ¡Escuchamos a Sofía Pinto, chicos! Les voy a pedir, por favor, que silencien sus micrófonos un momentito. Y escuchamos a Sofía. ¡Agua! ¡Escuchamos a Sofía Pinto! ¡Agua! ¡Escuchamos a Sofía Pinto! ¡Sin color y sin sabor! todos silenciamos un momento a nuestros micrófonos para escuchar pecas negras tengo yo de london en apariencia vuelo vuelo por el pan muy bien gracias noraida pecas negras tengo yo redonda en apariencia vuelo y vuelo por el campo y adornos y ahora le voy a pedir favor y genesis alejandra y se perdió muy bien y coloridas y volar a volar a volar ayudamos a calentar también logramos vamos a ver marjorie cuál es la respuesta no marjorie solo marjorie somos suaves y coloridas a volar ayudamos y calentar también logramos marjorie sabe la respuesta marjorie o ashley abeja o mafer oveja la esposa la esposa quien la sabe chanananana las plumas las plumas ajá no sabíamos a ver josías me puedes ayudar a leer esta por favor la respuesta la respuesta me la va a dar josué vamos josías que ya tengo que hacer de color verde que tienes que leer es blanda a 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 es por el lago Ando. ¡Pegato! 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 ¿Puede ser una tortuga? ¡Chananana! ¡Para una rana! Era... Yo sabía que iba a ser una rana. Muy bien, chicos. Las... Muy bien. Vamos a silenciar sus micrófonos todos, por favor, para poder escuchar. Luis, sería las materias, las materias, no los... Los materiales. Los materiales. Ahorita yo les voy a explicar y les voy a leer. Sí, esto sí lo copiamos. No, mi amor, esto no lo van a copiar. Muy bien. Solo vamos a escuchar la explicación de los materiales. Muy bien. y dice Son elementos que se necesitan para fabricar un objeto. Los materiales se clasifican según su origen o procedencia en materiales naturales o artificiales. Vamos a ver a alguien que me pueda decir algún material natural. ¿Qué quiere decir natural? Que vienen de la... Agua. Agua. Naturaleza. La suerte. Muy bien. Ahora alguien que me pueda decir un material artificial. artificial, mi planta. Muy bien. Esa es un... Puede. Un material artificial. Una puerta. Muy bien. Excelente. Recuerden que esto no hay que copiarlo. ¿Vieron? Esto no hay que copiarlo. Muy bien. Vamos a silenciar todos nuestros micrófonos, por favor. Para que podamos escuchar. Gracias. Dicen, los materiales naturales... Sus cámaras... ¿Ya, chicos? ¿Me escuchan? Me había casi entrecortado. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, que todos desactiven un momento sus micrófonos para poder escuchar. Gracias. Ahorita voy a regresar a la presentación anterior y van a poner de título nada más los materiales. Copian como título los materiales. Los materiales. ¿Y lo de abajo? No, lo de abajo no. Solamente el título. ¿Qué, mis? ¿Colocaron fecha del día de hoy? Sí, mis. Ya, mis. Muy bien. Gracias. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, que desactiven sus micrófonos para que puedan escuchar. Muchas. Están emocionadas por el picnic. ¿Por qué? Muy bien. Sí, nos escuchamos la boya. Sí, estoy escuchando que no están desactivando sus micrófonos. Les voy a pedir, por favor, que desactiven sus micrófonos para que todos puedan escuchar. Yo lo desactivé, mis. Gracias. Muy bien. Entonces, como título los materiales. Son los elementos que necesita para fabricar un objeto. Los materiales se clasifican según su origen o procedencia en materiales naturales o artificiales. ¿Cómo salió esto? Muy bien. Existen los naturales, los materiales naturales son los que se encuentran en la naturaleza y se clasifican según su origen. ¿No lo copiamos? Origen. No, mi amor, esto no lo tienen que copiar. Solo tienen que escuchar la explicación. No se preocupen. Entonces, dice, hay de origen vegetal, de origen animal y de origen mineral. Los de origen vegetal se obtienen de las plantas como el algodón, la madera. De origen animal se obtienen de los animales como la carne, la lana y de origen mineral se obtienen de los minerales y de las rocas como el mármol, el hierro, la arena. Esto es un ejemplo. Ahora vamos a ver los materiales artificiales. Son aquellos que se obtienen transformando los materiales naturales. Por ejemplo, una botella de vidrio se consigue derritiendo arena, dándole forma con un molde y dejándola enfriar. Imagínense cómo se hace una botella de vidrio. Ahora, ejercicio. Pega cinco recortes de materiales naturales y cinco recortes de materiales artificiales. Luego escribe en cada recorte de materiales. ¿Qué manda? Mi disculpe, no copié lo anterior. Mi amor, no tienen que copiar nada, solo tenían que colocar el título y el título era los materiales. Solamente tienen que copiar este título de los materiales. Luego, lo demás no hay que copiarlo, ¿oyeron? No hay que copiar lo demás, solo hay que escuchar la explicación. Ahorita lo voy a poner para que copie el título. Muy bien, con mucho gusto. Mire, le puedo decir un beso. Los materiales. Mis naturales, solo escribimos naturales y hago. O escribimos los materiales naturales. Solo tienen que escribir los materiales, solamente eso. ¿Qué es eso? Solamente este título de los materiales. Y luego vamos a hacer un ejercicio. No tenemos que copiar esto. Muy bien, ¿ya copiaron todos el título de los materiales? Sí. Muy bien, solamente el título. Miren. Entonces, voy a volver a repetir. Hablamos de que los materiales hay naturales que vienen de la naturaleza y están tres. Vegetal, de las plantas, como el alcodón. Animal, la carne, la lana, la seda, que viene del gusanito. Y mineral, que vienen de los minerales y las rocas, como el hierro, el mármol. y dice que los artificiales se obtienen transformando los naturales. Y hoy hay un dato curioso que ustedes ya saben, miren. Ustedes pueden contarle hoy a papi y a mami, ¿tú querés saber cómo se hacen las botellas de vidrio? Derritiendo arena, dándole forma con un molde y dejándola enfriar. Ahora, coloquen ejercicio. Y se recuerdan que les había pedido recortes de materiales naturales y materiales artificiales. Uy, ahorita. ¿Qué más da mi amor? Mis, ponemos ejercicio en la otra hoja, o en la misma hoja. En la misma hoja. Mis, ¿puede repetir lo que dijo? Que tienen que colocar ejercicio abajo del título. Ok. ¿Pueden ver ustedes mi pantalla? Sí. Muy bien. Sí. Gracias. Entonces, ahora, les voy a decir qué tenemos que hacer. Pega cinco recortes de cinco materiales naturales. Entonces, tienen que colocar los cinco recortes de los materiales naturales. Por ejemplo, una planta, un pedazo de carne, esos son materiales naturales. El algodón, la seda, la carne, no. El algodón, seda, lana, esos son materiales naturales. la carne, la carne sí es de origen animal, pero no es un material, ¿lo vieron? No es un material. El cuero, por ejemplo, el cuero de los animales. materiales. Luego, de pegar los cinco recortes de los materiales naturales, van a pegar los cinco recortes de los materiales artificiales. Y luego, en cada recorte de material artificial, tienen que escribir qué material se puede fabricar. No hay que escribir las instrucciones, solamente ejercicio. Alguien que me diga qué recorte tiene y así yo le ayudo para dar un ejemplo. Madera. Muy bien, ¿qué podemos hacer con la madera, chicos? Podemos construir trazas, mesitas, píndres. Muy bien, ¿qué es eso, Ashley? No logró ver. Miren, el agua es natural. Y también los troncos se usan para ver que cuando te sientas frío lo tires ahí y te calientes. Muy bien. ¿Qué podemos hacer con rocas? ¿Qué podríamos hacer con rocas? Vamos a ver a alguien que tenga casas, que tenga alguna idea. Adornos de piedra. Adornos de piedra. Cemento. Nos sirve para construir las casas, ¿verdad? Porque se revuelven cemento. Cemento. Muy bien. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a volver a repetir las instrucciones. Pega cinco recortes de cinco materiales naturales y cinco recortes de materiales artificiales. Luego escribe en cada recorte de material artificial que se puede fabricar. O sea que con los materiales naturales solo hay que pegarlos. Con los naturales no le vamos a escribir nada. En cambio a los artificiales lo pegan para abajo como que fuera un dictado o ponen dos a la par pero dejan un espacio abajo porque hay que colocar que podríamos construir o que podríamos fabricar con ese material. Dígame Iker. Aquí tiene mi otra cámara que está prendida que la de mi compu se apagó y no puede encenderse. Ahorita te busco mi amor. Yo tengo recortes que están solo materiales naturales y materiales artificiales. Lo tienes en uno solo. Ya hice todo. y en mi otra cámara. Ah, sí, es cierto. Y lo pegamos. Muy bien, sí, lo tienen que pegar en su cuaderno. ¿Y qué materiales artificiales tenés Iker? Aquí sale plástico sabono, ¿qué puedo poner en materiales? De la madera, ladrillos provienen de la silla y vidrios provienen de los artificiales? no entendí. Muy bien. Voy a volver a repetir. ¿Artificiales? ¿Tienes ahí tus recortes de materiales artificiales? ¿Se recuerdan que en el cronograma se pidieron diez recortes? Diez. Diez recortes. ¿Cinco eran naturales? ¿Y cómo puedo saber cuáles son los naturales, Miss? Porque son los que vienen de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si tienes una plantita, si tienes madera, si tienes algodón, si tienes arena, si tienes rocas, esos son naturales y solo los van a pegar. No hay que escribir nada. Abajo van a escribir artificiales y van a pegar los artificiales. y abajo de cada recorte van a escribir qué se puede fabricar con ese material artificial. ¿Qué manda? ¿Qué se puede fabricar con el algodón? ¿Qué podríamos fabricar con el algodón? ¿Alguien sabe de qué están hechos? Suéteres. Suéteres. Camisas, suéteres, calcetines, guantes. Gorritas, gorritas, las camisetas que algunos utilizan, camisas. Nieve falsa. De algodón, ¿no? Porque es el algodón que sirve para fabricar prendas. ¿Qué manda? ¿Qué se puede fabricar con vidrio? Daniel es un vasos. Vasos, muy bien. ¿Qué manda? Ah, no lo voy a escuchar, creo que no hay. ¿Quién me estaba hablando, chicos? ¿Quién de las nenas me estaba hablando? ¿Sí, Ashley? ¿Puedes acercarte? No se te escucha a veces muy bien. Muy bien, Ashley. ¿Ya escribiste? La miel es natural. La miel es natural. Muy bien, qué rico. Ashley, ahora tienes que escribir qué puedes fabricar con ese material artificial. Si ustedes tienen una botella de vidrio, entonces coloquen botella de vidrio. Porque ya lo tienen ahí en el recorte, ¿verdad? agua. ¿Qué se puede fabricar con la piel de serpiente? ¿Botas? Las botas vaqueras le colocan pieles de animales. Dylan, ¿me ibas a preguntar algo, mi amor? Dime, cielo. es un material natural porque viene de la abeja. Muy bien, ¿alguien más? De nada. hoy nos hizo falta Diego Fernando. No está por aquí Diego Fernando. Entonces recuerden que los recortes de los materiales naturales solo los pegan así. Y luego de los materiales artificiales ¿qué se puede fabricar con ese material? ¿Cómo va Sofía Pinto? ¿Cómo va Cristian? Viene Muy bien. ¿Cómo va Noraida? La oveja da lana. La oveja da lana y de la lana podemos hacer prendas de vestir. Muy bien. ¿Puedes mostrarnos Sofía? Entonces la oveja es natural o artificial? Ella es natural y nos da lana. Entonces si tú tienes lana de la lana podemos sacar prendas de vestir. ¿Puedes acercarla un poco Sofía? Por favor. Yo tengo algodón lo colocamos en artificial. En artificial. Y puedes colocar que vas a fabricar prendas de vestir. Muy bien Sofía ya escribió que puede fabricar. Excelente. ¿Nos puedes leer un ejemplo Sofía por para compartir con tus compañeros? Con modera se pueden hacer sillas. Muy bien. Excelente. ¿Quieres seguir compartiendo los demás que ya tienes? Con hora se puede hacer anillos. Anillos, aretes, pulseras. Muy bien. Y con barra se puede hacer ollas. Se puede hacer ollas, es cierto, con alitos, también tacitas. Con tela se puede hacer guantes y con baja se puede hacer bolsa. Muy bien. Muy bien, Sofie, gracias por compartirnos. Excelente. Después de este periodo, tienen recreo, diría Fernando, después de este periodo tienen recreo y luego tienen inglés. Así que ya viste Fernando que sí hay recreo. Sí hay recreo. Hay recreo en nuestra casa. Hay recreo en la casita. Es cierto. En ese recreo juego con mi Nintendo. Ah, bueno. También puede jugar un ratito pelota. O sea, que tú desayunas temprano, Josué. A veces. Ah, bueno. Si no, este es el tiempo para comer también porque recuerden que nuestro cuerpo necesita, ¿verdad? Yo me comí un panqueque con un jugado de banana. Qué rico. Es que a veces no da mucho tiempo, ¿verdad? O no da hambre tempranito. ¿Y cuánto falta? Nos faltan solo cuatro minutos. Sophie, si ya terminaste, puedes salir, ¿oíste, mi amor? Nos vemos mañana primeramente Dios. Adiós, linda, igual, adiós. Solo tenemos que pegar los recortes. ¿Qué manda, Iker? Solo tenemos que pegar los recortes esos de los materiales artificiales. Y tenías que escribir en los materiales artificiales qué se puede fabricar, pero como en tu recorte ya lo tiene todo escrito. ¿Sí, Ashley? Ashley, me puedes también levantar el pulgar en tu pantalla y así a mí me aparece y es más fácil poderte encontrar. Dime, Ashley. Muy bien, mi amor. Ya terminó. Muy bien, mi amor. Si ya terminó, puedes salirse. Nos vemos mañana primero Dios. ¿Cómo va, Sergio? ¿Cómo va, Josías? ¿Cómo va Génesis? ¿Cómo va Noraida? ¿Cómo va Christian? ¿Cómo va Jackie? Sofía Pinto, Dylan, Josué, ¿ya terminaste? Ya casi. Muy bien. ¿Cómo va, Mafer? Muy bien, Josías. Quiero ver, muéstrame tu cuaderno, por favor. Muy bien, quiero ver, Josías. ¿Cómo Josías, ya escribiste qué material artificial puedes fabricar? ¿Qué material puedes fabricar? ¿Me puedes leer un ejemplo, por favor? Del árbol puede hacer cabañas, sillas, mesas. Muy bien. Y de la vaca puede hacer zapatos, chumpas de cueros, y gotas. Muy bien, muy bien, te felicito, Josías, excelente trabajo. Colocaste cinco recortes, ¿verdad? Me falta algunas. Vaya, mamá. ¿No has encontrado todavía? Todavía no has encontrado, ah, vaya, entonces ahí lo terminas y te recuerdas que el viernes hay que enviarlo. Hay algunos chicos que todavía no me han enviado su video de valores. Muy bien, Cristian. Yo ya se lo mandé, mis... Sí, mi amor. Muy bien, buen trabajo, Cristian. A quien se le dificulte enviarme el video, puede tomarse una fotografía y me puede enviar en un documento de Word lo que iban a grabar. Lo tienen que escribir ahí en su cuaderno y así ya me lo pueden enviar. Ya queda un documento ¿Me puedes repetir? ¿Me puedes repetir, Maffer? ¿No te pude escuchar? Ya falta un minuto. Ay, sí, es cierto. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Muy bien, chicos. Nos vemos el día de mañana, primero, adiós. Mañana es jueves y no tenemos no tenemos periodo hasta las... Son artificiales. ¿Cuál, Dylan? Dylan, ¿me puedes repetir, por favor? Dylan, ¿me escuchas? El agua y la plata son artificiales. El agua y la planta. El agua es natural y la planta también es natural. El agua y la plata. El oro y la plata son artificiales. El agua y la plata. Ajá, son naturales y puedes hacer un material artificial, puedes fabricar aretes, cadenas. El oro y la plata son naturales y si tú quieres saber qué puedes fabricar de artificial, puedes fabricar anillos, puedes fabricar cadenas. y la plata Y la plata son naturales.